El secretario de la comuna benitojuarense Guillermo Brams, luego de reunirse con una comisión de la policía inconforme, se comprometió a solucionar su problema además del salario y las prestaciones. Y es que la situación de la policía es caótica, porque por turno hay solamente 10 patrullas y 70 policías de los 1900 que hay en la corporación policiaca. Los policías encararon a las autoridades para reclamarles que no se metieran con lo más sagrado, su salario, y lo peor del caso, en el que prometen aumentarles y no lo hacen. Porque el señor secretario entra y sale de ahí de las oficinas y hasta ahorita nunca se ha presentado como el mando de nosotros. Venimos a resolver un caso concreto. Así es. Bueno, denos la solución que se llegó entonces. Nos solicitaron, nos solicitaron tres cosas. Aquí está el secretario acompañándome, el tesorero y el contralor. Muy bien, entendemos entonces. Bueno, el tema que ustedes, el primer tema, el pago del retroactivo, se empezó a hacer el viernes. Estamos en espera para enseñarles las fichas de depósito. Eso se tiene que terminar hoy. No sé si hay alguien de aquí que ya haya cobrado eso. Nadie. Nadie ha cobrado. Los policías exigieron que les paguen lo que les deben, ya que no es de ahora el dinero de prestaciones que les llega, sino que lucran con este recurso, que no es más que para los policías y sus familias. El aumento al que se comprometió el presidente municipal está para todos. Hay una estrategia que me gustaría que se las planteara el tesorero, ¿no? El por qué se hizo así. Lo que sí es un hecho es que la policía está al garete. Se tienen solamente 70 policías por turno para vigilar todo Cancún, pero además se tienen unas 10 unidades solamente, lo que significa que los otros 1.600 policías no se sabe dónde están. El secretario de Seguridad Pública fue criticado por los guardianes del orden, donde no lo conocen y solamente dicen llega a su oficina de entrada por salida. Pero yo ando en la calle también trabajando, yo no los ando buscando nada más para tomarme la foto, yo ando tratando de que el trabajo se haga de la mejor manera y bueno, cuando los encuentro estoy con ellos. Se habla precisamente de este operativo que se estuvo haciendo y que los chalejos, botas nuevas, todo perfecto para la presa internacional. Lo que se están quejando aquí los policías son que la falta de chalejos, la falta de equipamiento, ni más. Si hubo este operativo, este demostramiento de fuerza para los medios internacionales. No fue una demostración de fuerza, no fue una demostración de fuerza, es un operativo normal, es la fuerza especial de la policía preventiva. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Gracias. 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 Gracias.